Ningún cáncer que se presente durante el embarazo afecta al bebé ni en los casos que se aplique quimioterapia, informó Ana Cristina Arteaga Gómez, especialista adscrita al Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes. Este instituto es considerado un referente a nivel nacional en la atención del cáncer asociado al embarazo, donde participa un grupo multidisciplinario de especialistas en oncología, obstetricia y medicina materno-fetal que ayuda a atender a estos pacientes, sobre todo las que tienen que recibir quimioterapia durante la gestación. En las últimas décadas, este tipo de cáncer se ha incrementado, entre otros factores, porque las mujeres postergan el embarazo hasta los 35 y 40 años de edad. De acuerdo con las estadísticas del IMPER, en los últimos cinco años atendieron exitosamente 14 casos de cáncer de mama, 9 de cérvico uterino, 18 de leucemia y 7 de ovario. Una vez que nacen los infantes, tienen control médico en sus primeros cinco años de vida a través del Departamento de Medicina Materno-Fetal y las madres son vigiladas de por vida en el área de oncología. Las atenciones de estos casos requieren manejo multidisciplinario y también participan instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología. Cuando se aplica ese tratamiento, los especialistas del Departamento de Medicina Materno-Fetal vigilan que el bebé tenga un crecimiento correcto y no presente un retraso en su desarrollo, revisan los flujos del cordón umbilical y vigilan el líquido apniótico. Desde el primer día de consulta, las pacientes son atendidas en los servicios de oncología y ginecología. En esa misma semana pasa al Departamento de Medicina Materno-Fetal y Oncología Médica. Esta última determina si es factible dar o no quimioterapia y hasta cuándo.